Pido ayuda económica para la formación de estas futuras religiosas ecuménicas de Guadalupe. Invito a las jovencitas a ingresar, vénganse con nosotros, conságrense a Dios, para que se preparen y el día de mañana puedan ayudar a mandar vocaciones a los seminarios. Dios, cuánto bien van a ser, pero necesitan ser generosas y ahora mismo, no esperarse a cuando ya estén grandes. El día de hoy, mis hermanos, San Pablo en la primera epístola a los Corintios, es el cuarto domingo de Adviento, falta una semana exacta para Navidad, nos habla San Pablo del juicio. El juicio de los hombres, que no le importa, y el juicio de Dios, que sí nos debe importar a todos. El juicio de los hombres, mis hermanos, para nosotros debe ser únicamente la preocupación de dar buen ejemplo, de no hacer cosas buenas que parezcan malas, de ser ese espectáculo para Dios, para los ángeles y para los hombres, que se llama la buena fama, el ser luz del mundo, el cumplir nuestra misión en esta tierra bien, sabiendo que Dios no exige cosas imposibles, pero sí exige perfección en lo que nos toca ser. De manera que seamos acreedores a la alabanza que le hizo el pueblo a Jesucristo. Todo lo hizo bien. Y él mismo, hablando de sí mismo, al morir en la cruz, dice, todo está consumado, todo está bien, todo lo hice bien. Cumplí mi misión. ¿A qué vino Jesucristo? Lo hemos repetido mucho. A quitar los pecados del mundo. Entonces, quitar los pecados al que está arrepentido, es la misericordia. Aunque fueran más rojos que la sangre, quedarán blancos más que la nieve. Pero al que no se arrepiente, Jesucristo se llama a sí mismo la piedra fundamental que desecharon los constructores, pero que fue la piedra de ángulo donde está toda la fuerza del arco. Y el que se tropiece contra esa piedra quedará hecho pedazos. Y aquel sobre quien le caiga esa piedra será aplastado. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que yo quiero aplicar al juicio, como dije, de los hombres y de Dios. A San Pablo le tiene sin cuidado que lo juzguen. Y lo dirá en varias ocasiones. Somos juzgados como la basura de este mundo, lo peor de esta tierra. Pero eso no importa, dice. Lo importante es que predicamos a Jesucristo crucificado. Y el día de hoy me quiero fijar dentro de la iglesia, mis hermanos, donde se ha metido el humo de Satanás, en palabras de Pablo VI, dentro de la iglesia hay un juicio malo, muy malo, que en las palabras de Benedicto XVI podemos entender. Lo que fue sagrado, lo que fue santo para nuestros padres, ahora ya no se considera sagrado, ya no se considera santo. Y lo dice el Papa Benedicto con una tristeza enorme. Y dice, eso no puede ser, eso está mal. Yo tengo ya casi 15 años apareciendo en el internet. Con conferencias, primero, con pláticas de encuentro con nuestra iglesia, y últimamente con predicaciones litúrgicas. Lógicamente, se han difundido. yo les agradezco mucho a todos los que difunden estas predicaciones, que son para el bien de las almas. No busco, ni siquiera mi nombre, no aparece. Fíjense bien en los videos, aparece mi nombre, no aparece. Mucha gente llama y dice, ¿quién es ese padre? Algunos piensan que soy obispo. Pues bien, se ha multiplicado mucho este apostolado, este ministerio, sin que yo lo quisiera. Sobre todo, en los años de la famosa epidemia, se multiplicó mucho. Y gracias a otros programas que me han entrevistado, nada menos antier, me hicieron una entrevista en un programa, ¿verdad? Pero, ¿cuántos mensajes me han mandado? ¿Cuántos comentarios de sacerdotes, de seminaristas, de fieles, aún de religiosas? Hemos hecho el cálculo, más o menos unos 25 millones de visitas hemos tenido. Es mucho, mis hermanos, yo me quedo sorprendido, 25 millones. Cuando sale una predicación, en un día ya tiene dos mil, tres mil visitas. y yo hablo fuerte, hablo duro, no voy a complacerle a la gente, ni ando hablando de visiones, de apariciones, de esas cosas, que son sensacionalistas, no, 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 hacen mal los sacerdotes que tocan esa vertiente. Yo hablo del Evangelio y todo lo fundamento en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en la doctrina de la Iglesia, en el derecho de la Iglesia. Pues bien, sacerdotes que han sido algunos suspendidos de sus funciones sacerdotales, otros expulsados de su Iglesia, a otros se les ha prohibido decir la misa de siempre, la misa del Concilio de Trento, la misa de San Pío V, la misa de Juan XXIII, se les ha prohibido con abusos de autoridad siempre, con extralimitación de los poderes, aunque sean episcopales, contra todo derecho, contra toda justicia, y me han dicho, muchos sacerdotes, se han comunicado conmigo, padre, los señores obispos no entienden, hay señores obispos que dicen, la misa en latín está prohibida, no, la misa en latín no está prohibida, está mandada por el Concilio Ecuménico Vaticano II, el documento de la liturgia Sacros Santum Concilium número 36, fracción primera, se ha de conservar la lengua latina en toda la liturgia romana, en la liturgia latina, esos obispos no saben distinguir, el Papa Francisco prohibió la misa en latín, no es cierto, no es cierto, el Papa Francisco no habla nada de latín, vean los documentos, quiso reglamentar también allí, pues, perdonen que lo diga, requiriendo mayor fundamentación jurídica, eclesiástica, canónica, litúrgica, pero, jamás prohibió la misa en latín, la misa de espaldas al pueblo está prohibida, mentira, falso, no es cierto, jamás el Papa Francisco ha hablado de la misa de espaldas al pueblo, jamás, no hay ninguna ley de la iglesia que obligue a celebrar la misa de frente al pueblo, ninguna, es un abuso litúrgico y lo he dicho yo, es el abuso de todos los abusos, el primer abuso del cual provienen todos los demás, y el sacerote que quiere celebrar como se debe, como manda el nuevo orden de la misa hecho por Pablo sexto, donde se dice que para pedir que el pueblo ore, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea aceptable a Dios Padre, el sacerote se debe voltear y de cara al pueblo lo dice, lo mismo en la paz, lo mismo cuando muestra la hostia para la comunión, lo mismo cuando da la bendición final, se voltea y viendo al pueblo, lo cual significa para cualquier señor obispo que pues esté normal, eh, de razón, eh, significa que debe estar celebrando de espaldas al pueblo, quejas y quejas de sacerotes buenos, correctos, que estaban haciendo un bien enorme entre los fieles, pero que de un golpe de espada, de hacha, de martillo, son aplastados con abusos de autoridad en todo el mundo, de los seminaristas también, cuántos, puede ser falso eso, no les creo todo, eh, pero, que eran correctos, pero que se les descubrió tendencias hacia lo tradicional, lo antiguo, repito, lo que era sagrado y santo para nuestros antepasados y por ese motivo fueron expulsados del seminario, ya les digo, no les creo todo, pero puede ser, son innumerables, en cambio a los que se les descubren tendencias hacia el pecado, hacia vicios asquerosos, hacia el alcoholismo, aún hacia la droga, se les aplaude, se les premia, se les pone en el primer lugar, he recibido con tristeza, eso si lo puedo decir, por centenares de los que se atreven a mandar alguna nota en el internet, de los fieles que quieren recibir la sagrada comunión, como está normal, permitido, como nuestro excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, Francisco Moreno Barrón, dijo, para todo México, él es el encargado de la liturgia, que si un fiel viene y quiere recibir la sagrada comunión en la boca, se le tiene que dar, es su derecho, pero no, todo lo contrario, todo eso mis hermanos, es el juicio de los hombres, son los abusos de los hombres, que van contra el juicio de Dios, que ve las cosas ocultas, son abusos terribles de autoridad dentro de la iglesia, hoy dice el santo evangelio, San Juan Bautista viene y exige a todos la conversión, el arrepentimiento y usa una figura, aplanar los caminos, enderezar las veredas, arreglar por donde va pasar nuestro Señor Jesucristo. Les decía como las antífonas de la O, que hoy continúan, esas antífonas comienzan con la sabiduría, y la sabiduría en en los dichos clásicos antíquísimos que están a la base de nuestro modo de pensar, en el fondo de nuestra cultura cristiana católica, esos dichos hablan de la sabiduría, de la Sagrada Escritura también. El temor de Dios, dice la Biblia, es el inicio de la sabiduría. Le pedimos en la oración litúrgica de las vísperas, oh sapiencia, oh sabiduría que procedes de la boca del Altísimo, ven, así decíamos antier, ayer, perdón, enseñanos el camino de la prudencia. Los doctores de la iglesia, comenzando con Santo Tomás de Aquino, al inicio de la Suma contra los gentiles, habla de la sabiduría, citando a Proverbios, capítulo séptimo, vertículo octavo, el hombre sabio pone orden, pero la sabiduría popular. Resume todo eso con una frase, sapientis este mutare concilium, es propio del hombre sabio cambiar de opinión, corregir su opinión, reconocer que estaba equivocado y cambiar de curso, darse cuenta estoy mal. Esa sabiduría la pedimos para nuestros pastores. Vean el fracaso pastoral enorme de la iglesia católica. en los últimos 60 años, en todo el mundo, hemos perdido más de la mitad de los laicos, del pueblo cristiano y gran parte de las religiosas, religiosos y sacerdotes, para no hablar de los seminaristas. ha fracasado este modo de disque aplicar el concilio ecuménico Vaticano segundo, que es falso. Repito, el concilio pide en latín, el órgano, la música polifónica, pide que el pueblo responda en latín al sacerdote, que el pueblo cante en latín las partes que le tocan. El concilio nunca pidió los abusos litúrgicos, que son la base de los abusos dogmáticos, de las herejías que andan por todas partes dentro de la iglesia. Y del dogma se pasa a la moral, a lo práctico, de la corrupción de la iglesia católica por dentro. y el pastor se queda inmóvil, se queda mudo, se queda inactivo, ve que el lobo está dispersando las ovejas, matándolas, y se queda callado, y persiste callado en su misma actitud que ha conducido a estas terribles consecuencias. sapientis es mutare concilio, es propio del hombre sabio, darse cuenta que va por el camino equivocado. ¿Qué debo hacer? Yo quiero ir a Mexicali que está al oriente de Tijuana, por donde sale el sol, pero me equivoqué y tomé mi automóvil y voy hacia el sur, hacia Ensenada, y en el camino me doy cuenta, aquí no va hacia Mexicali, estoy equivocado, voy a Ensenada, ¿qué debo hacer si soy sabio? ¿Qué debo hacer? Dar la vuelta en U, regresarme al punto de partida a Tijuana y emprender el camino correcto a Mexicali, eso está pidiendo Juan Bautista, endereza, fíjese la palabra, derecho, derezar, enderezar, ya viene directo, ya viene la dirección, cambia de dirección, voltea el volante, eso, le pedimos hoy a Dios, esa sabiduría para nuestros obispos, arzobispos, cardenales, conferencias episcopales, sean sabios, oigan a Juan Bautista, enderecen en la dirección, en lo que va directo hacia Dios nuestro Señor, ¿cuál es esa dirección? ¿cuál? Lo repito y lo repito, lo que era sagrado y santo para nuestros padres, tiene que seguir siendo sagrado y santo para nosotros, y lo mismo vale para ustedes, mis hermanos, en sus familias, en su vida personal, antes a la mujer se le exigía que fuera recatada, modesta en el modo de vestir, y ahora no, ya se puede andar medio desnuda en la calle, ya se puede uno vestir, dicen las mujeres, como me dé la gana, sexy, eso, era malo en tiempo de tu madre, de tu abuela, de tu bisabuela, ¿sí o no? Sí, era malo, pues sigue siendo malo, no lo hagas, vuelve, regresa, endereza tu camino, vas mal, vas por el camino de la perdición, el hombre, lo mismo, lo que se te exigía, lo que se le exigía a tu abuelo, a tu padre, se te exige también a ti, no puedes pensar en la mujer ajena deseándola, eso era pecado antes, hoy también es pecado, cometes adulterio en tu corazón, son dos pequeños ejemplos, para todos entonces, nos está hablando Juan Bautista, mis hermanos, la escritura fue hecha para nuestra corrección, para que nos corrijamos, para que cambiemos, y entonces vamos a tener consuelo, el consuelo de Dios, un pecado terrible, asqueroso, contra la naturaleza, sucio, no puede no ser pecado, porque cambiaron los tiempos, no te hagas tonto, sigue siendo pecado mortal, te va a llevar al infierno, aunque muchos digan que no es pecado, un ejemplo es la masturbación, a los niños chiquitos en nuestras escuelas ya, se les dice que lo hagan, que no es pecado, mejor dicho, que ya no es pecado, antes si era, pero eso era antes, ahora ya no, no nos hagamos tontos, lo que era malo para nuestros padres, sigue siendo malo el día de hoy, lo que era bueno y santo para nuestros padres, sigue siendo bueno y santo el día de hoy, que este principio, por un lado nos corrija, y por otro lado, consuele a esos sacerdotes y a un algún obispo, que ha sido perseguido, por sus ideas conservadoras, justas, católicas, que sirva de consuelo a esos obispos sufridos, a esos sacerdotes tal vez desalentados, desanimados, a esos seminaristas o ex-seminaristas, y que a todos nos consuele la bienaventuranza de Cristo nuestro Señor, en el capítulo quinto de San Mateo, bienaventurados los que sufren por causa de la justicia, bienaventurados los que se quedaron con hambre y sed de justicia, y aquellos superiores, aquellas autoridades que abusaron de su poder, que hicieron tanto daño, arrepiéntanse, hagan penitencia, ¿cómo se dice penitencia en hebreo? Shub es un verbo, significa regresar, regresen por favor, conferencias episcopales, arzobispos, obispos, cardenales, ustedes tienen la autoridad de Cristo, regresen, hagan penitencia, conviértanse, que es convertirse, es voltearse, yo iba para allá, se convirtió, verteres es hacer esto, dio la vuelta y se regresó, confirmen a los bebés, faciliten los santos sacramentos al pueblo cristiano, no prohíban lo que no puede prohibirse y prohíban lo que debe prohibirse, preocupense del pecado, de la salvación de las almas, este discurso lo hago con mucho respeto, acompañado de la oración de todos ustedes y mía, eso es lo primero que les pedí, vamos a pedir a Dios, es un ruego a nuestros padres en la fe, a nuestros pastores, cambien, oigan a Juan Bautista, sean los primeros en darnos ese ejemplo, enderecen finalmente el camino equivocado que ha llevado a la catástrofe más grande en contra de la iglesia de Jesucristo, de lo contrario, como dice San Pablo a los corintios, cuando venga Jesucristo, todo lo que está oculto se va a ver y entonces si dará a cada cual su merecido, que terrible, que terrible será el juicio de los que están en autoridad, esa es una palabra de la Sagrada Escritura, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.